La guerra, donde empezó la guerra del Paraná, donde ningún libro de historia decía que habíamos combatido con las dos grandes potencias de esa época, Francia e Inglaterra, y la habíamos ganado. En aquel entonces defendían lo mismo que tenemos que defender ahora, es decir, la producción, el trabajo de los argentinos. Un aspecto fundamental de la Vuelta a Obligado es que Rosas le dice a Mansilla esta es una operación comercial. O sea, no sé si les vamos a ganar o no, pero lo que hay que hacer es arruinarles el negocio. Lo que necesitan ellos es los mercados para meter sus manufacturas, pero además esos mercados que sean proveedores de materias primas. Argentina perdió su río Paraná. El río Paraná está concesionado a una empresa que cobra fletes. Esa empresa también forma parte de un conglomerado de puertos que florecieron a lo largo del río, por el cual se saca toda la riqueza que el país produce. El negocio enorme está en manos de esas empresas. La Vuelta a Obligado La Vuelta a Obligado La Vuelta a Obligado La Vuelta a Obligado La Vuelta a Obligado